Sabio, ¿dónde tú estás? Es tiempo de que... Hello. Guau. Ey, calma, sí, ya, estoy bien, estoy bien, todo bien. Voy de camino ya. Tuvo un percance con la guagua. ¿Cómo? Pues, ¿se te quedó la guagua? Pues, arranca, coge un taxi, ven en lo que sea, aunque sea a pie, pero llega aquí. Siempre estás con la misma excusa y excusa y excusa. Ya yo estoy cansado de eso, sabio. Acaba y llega. Yo te necesito a ti aquí, no seas irresponsable. Ya me tienes cansado. Dale, dale, voy, voy, voy. Pues, acaba y llega. No me importa lo de la guagua. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo no? Chiqui, contigo mismo quería hablar, hermano. Es que la conciencia no me deja hacer. Una semana yo le costé el 25% a mi compadre Sabio Vega. Pero, ¿sabes qué? Era algo que tenía que hacer. Porque Sabio está bien cegado. Tiene malas juntillas. Lo están envolviendo. Y yo sé. Y tú sabes. El corazón bondadoso que tiene Sabio. Él ama la IWA. Y él hace cualquier cosa por la IWA. Pero las juntillas que tiene lo están llevando a hacer lo que está haciendo. Y tú sabes muy bien que el corazón de él va de oro. Pero me cuesta trabajo saber lo que yo hice. Estoy. Pero, hermano. A fuerza cantar. Y la cosa hay que hacerla. Esto es un negocio. Yo entiendo que él es tu compadre. Tú lo aprecias un montón. Pero Sabio Vega tiene que abrir los ojos. O que alguien le abra los ojos. Porque las juntillas, como tú dices, que tiene, no son las mejores. Y estoy de acuerdo totalmente contigo. Él quiere la IWA desde que empezó hasta el día de hoy. Y va a hacer lo que sea necesario, óyelo, para mantener la IWA. Yo sé que la IWA va a renacer nuevamente. Pero alguien tiene que hablar con él. Y si hay que darle un par de golpes, hay que darse. Definitivamente. A fuerza cantar solo. Mientras tanto sigue la acción en el cuadrilátero. Vemos ahora como Electro cabeza con cabeza. Jax y Basago. Mientras que Noel Rodríguez cae a las afueras. Y Electro, oye, un campeón valiente y peleador. Mira que tremenda la patada que le pega en el mentón a Basago. Y ahora se lleva a Jax contra las cuerdas. Y tremendo el lazo que lo saca por encima de la tercera cuerda. Ahí está bien, muchachos. Va pendiente. Está buscando distancia. Yo espero que ahora se lo lleve completamente. Pero falla el golpe. Y ahí lo recibe tremenda patada. Y otro golpe más. La verdad que este Electro no me simpatiza para nada. Oye, vemos cómo se va contra las cuerdas. Nuevamente tremendo el rodillazo al mentón, profe. Oye, el campeón sacando la casta, defendiendo su campeonato. Y hablando de Electro. Vimos cómo Fernando Tonos le dijo a Manny Ferro que él no confía en Electro. Que él no quiera a Electro en la compañía. Y Manny Ferro le dijo que él lo tiene controlado. O sea, profe, ¿qué usted puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que Manny puede controlar a cualquiera. Pero obviamente lo estaremos velando. Estaremos velando porque la cabra siempre tira para el monte. Y este muchacho hay que estar bien con mucho cuidado con él. Oye, y Manny, perdóname, Electro. Él tiene ambición. Él quiere. ¡Wow! Tremenda la power bomb que le aplica Noel Rodríguez. Como le iba diciendo, el profe Electro tiene ambición. Él ahora mismo es el campeón intercontinental. Pero él también está en busca del campeonato mundial que perdió hace unos meses atrás. ¿Será que Manny Ferro le va a poner el pie para que Electro no llegue al campeonato mundial? ¿Cómo va a ser? Si un hombre tan decente como Manny Ferro sería capaz de hacer algo así. Usted está hablando de más. Le va a dar una carnata un día de estos. De esas que ya no se usan. Oiga, profe, yo solamente estoy haciendo las preguntas incisivas que el pueblo quiere saber, que la gente quiere saber. Pero lo que nosotros queremos saber es quién va a ganar este encuentro y quién se va a llevar el campeonato intercontinental. Vamos ahora con Francisco Ojeda. Oiga, profe, yo estoy haciendo aquí un trabajo periodístico, objetivo, no solamente para la EWBA, sino también para todos los que nos escuchan. Profe, deme un poco de crédito contra. No, yo no le voy a dar crédito porque usted coge fiel y después nos paga. ¿Cómo va a ser? Vemos peligro en las alturas. Mira cómo ya se está en la tercera cuerda. Tremenda la patada que le aplica desde las alturas al campeón Electro. Va a por el conteo. Solamente dos, porque mire, su muchacho Basago logró romper el conteo. Muy bueno. Basago, un hombre de mucha experiencia, de mucha habilidad. Yo diría que es la fecha, es la experiencia. Espectro, la fortaleza y este individuo, la habilidad. Tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, ha luchado mucho, tiene mucho ring. Y eso es lo que lo hace grande entre los grandes. Y hablando de peligro en las alturas, Noel Rodríguez está también buscando. Pero recibe el golpe fuerte en las partes nobles. Y ahora el dueño de la malicia está maltrecho en la segunda cuerda. Y vemos cómo Electro también ahora va buscando las alturas. Tremenda la super huracarana desde la tercera cuerda. Esto puede ser todo, profe y campeón, una vez más buscando las alturas. Peligro en las alturas y ahí viene, se lanza el zapito. Y eso le saca el aire completamente. Se escucharon frenos. Una, dos, tres. Se lleva la victoria. Esto es todo. Este, bueno, vamos a tratarlo con cariño porque Maniferno no está potente. Profe, más respeto, él es el campeón intercontinental y tremenda victoria que se acaba de llevar en este Fatal 4-Way Electro. Vamos a felicitar. Felicítelo, felicítelo. Te voy a felicitar ya que Maniferno, mi amigo, mi amigo Maniferno, lo recomendaba. Mientras tanto, ahí estamos viendo a mis muchachos limpiando la casa con los estragos de jazz. Así que las cosas, estamos contentos. Continúa la acción aquí en IWA Impacto Total. Sabemos cómo Electro celebra su victoria en este Fatal 4-Way reteniendo ese campeonato intercontinental. Una vez más, no se retiren. Que venimos con detalles sobre nuestro próximo evento, Isteria Boricua. Sabio, por fin llegaste, por fin llegaste. Te dije que tenía problemas con la agua. Está bien, está bien, mira, vamos al grano, dime qué es lo que tú quieres. El 25% que Shane le dio a Miguelito, ¿dónde están esos papeles de él? Sí, sí, Sabio, mira, yo tengo muchas cosas. Yo tengo muchas cosas que hacer, ¿de qué hablamos de eso? ¿De qué hablamos de eso? ¿Qué pasó con el IWA? Hay historias que nacieron para que nadie nunca sepa nada. Chiqui, estamos conscientes de lo que dicen esos documentos. Tenemos pleno conocimiento de lo que dice ahí. Y eso va a desencadenar el problema en la IWA. Pero a la misma vez, mira, tranquilo, que nosotros vamos a estar pendientes porque estamos seguros que esto va a ocasionar una guerra en el NWA. Eso es correcto, pero también nos va a beneficiar. Lo que está aconteciendo en la IWA y mira cómo Mr. Big continúa el castigo encima de Monster Pain defendiendo ese campeonato mundial que tanto trabajo le costó conquistar. Ahora vemos cómo de mala manera nos mete en el cuadrilátero. Mr. Big buscando retener el campeonato. Y ahí sigue buscando objetos debajo del cuadrilátero. Pero Monster Pain está bien pendiente de todo. Ya tiene que evitar el más castigo. Le está quitando lo que trajo y le pasó como Chukumere que el mismito se mató. Ahora aprovecha para castigarlo fuertemente. Ahí está viniendo quién es el que viene de sobra o este. Oye, aquí viene otro árbitro fuerte. El golpe que le aplica Monster Pain. Oye, atacando fuertemente a Mr. Big con cuanto objeto encuentren debajo del cuadrilátero o alrededor de la cancha. Profe, este Monster Pain no le tiene ningún cariño a Mr. Big y definitivamente tiene solamente una cosa en mente y es llevarse el campeonato mundial. Yo le dije, vamos a salir esta noche con el campeonato de la manera que sea y por poco se llevan al árbitro. Pero ahí lo logró salvar. El otro árbitro ya está fuera de acción, lamentablemente. Bueno, por sobrado. Oye, como que por sobrado, profe. Es que está difícil. Oye, tremendo el lazo vaquero que se lleva el segundo árbitro que entre en esta lucha completamente sin querer, sin ningún tipo de culpa. Mr. Big está apuntando ese lazo vaquero a Monster Pain y le pegó al árbitro porque Monster Pain lo esquivó, profe. La pedra que está para el perro no se la quita a nadie. Y ahí, mira qué impresionante. Yo creo que es la primera vez que levantan a alguien de esas. Mira que está solo lazo vaquero de afuera. Acaban de descalificar el encuentro, profe. No hay ningún tipo de vencedor, pero a Monster Pain no le importa. Y aquí viene Leio. Aquí vienen sus muchachos, profe Espectro y Basago. ¿Qué hacen aquí? Leio en pleno. Ahí el profe ha unido. Esto a la agrupación. La facción más poderosa, más imponente y más impresionante que ha dado la lucha libre. Y obviamente, apenas estamos comenzando. Esto va a ser espectacular. Oye, mira cómo están atacando. ¡Wow! Tremendo el golpe que le aplica Monster Pain en la cabeza, Mr. Big. Y ahora vemos cómo Espectro está ahogándolo con el palo. Yo estoy proclamando. Yo estoy proclamando el campeón a Monster Pain. Profe, pero ¿con qué autoridad usted está proclamando a Monster Pain campeón? Si él no le ganó, él no le robó. Porque me sale de los guanimes. Pero ¿quién es usted, profe? ¿Qué le pasa con Kikite? ¿Usted no tiene eso? El más lindo, el más elegante, el mejor manejador de todos los tiempos, Mua, su servidor. Estoy proclamando campeón a Monster Pain. Y obviamente, eso es lo que tenemos que hacer. Así mire nada más. Qué bonito nos vemos. Qué hermoso esta combinación de colores, de talento. Todas esas cosas que usted acaba de mencionar no le da ningún tipo de autoridad en estar repartiendo campeonatos. Y mucho menos el campeonato mundial, que es el campeonato más importante de esta compañía. De estarlo pasando así como así, dándoselo a Monster Pain. Mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Basado de todo lo alto. Ahí viene y yo y ¡guau! ¡Guau, tremendo! Tremendo el castillo que le está aplicando Legio y Monster Pain. Y usted con el campeonato, usted se le entrega a Monster Pain como si uno hubiese ganado oficialmente el encuentro. Cuando todos sabemos que el árbitro descalificó la lucha. Qué grande somos, Dios nos bendiga. Aquí no hubo un claro ganador, profe Monster Pain. El menú, el manejador, la pareja más imponente, el monstruo más impresionante. Obviamente, esto simplemente es el principio. ¡Vaya, querido! ¡Vamos, chavo, 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 chavo! ¿De qué chavo? ¡Vamos, iniciarme! Con todo lo que yo tengo en mi cabeza ahora mismo y todos mis problemas, yo estoy pensando en darle bombo a dos borrachones. Nosotros estamos en la nómina. ¿Tú, bellazo y ese no lo tenemos? En la silla de bien, en la misma que no estamos. ¡Vaya esa pungüeca! ¡Vaya, chavo! Nosotros somos un peñazo que es tener maldés. ¡Eso! ¡Dámonos! ¡Vaya, chavo! Nosotros no lo usamos. ¡Puah! 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 ¡Sáquelo de aquí! ¡Sáqueme todos de aquí! ¡Puah! 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 Este usado tiene un aláquera! ¡Puah! 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 Sáquelo de aquí. ¡Puah! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de aquí! ¡Sáqueme esas aláqueras de aquí! ¡Puah! 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 Y aquí, no puedo ni... ¡Cuidado! ¡Institón, cuidado! ¡Muchachos! ¡Oh! No les quiero ver que tuvimos la página hacia todas la Aym деле приш competitively. Mira, yo tengo grandes planes. Grandes planes para todos nosotros y para ni al 20. Oye, ya tenemos el Campeonato Intercontinental de la IO, igual tenemos los Campeonatos Mundiales en pareja. Mira, hasta ayer se está en Colombia representando. Oye, esto es bien sencillo, lo que nos falta es que el Campeonato Mundial de la IO va a ganar. Y yo voy a traer ese título en Interplan Interrento, porque hoy en día vamos a tener todos los títulos. Manny, Manny, que no se te olvide que yo tengo mi revancha mandatoria, pues mi Campeonato Mundial, claro, está al lado del Intercontinental. Mira este, papi. Tres campañones de Continental. Y esto es como una mesa. Hay mucha comida. Confórmate con tu brazo. Porque tú me podrás recordar que tú tienes una revancha. Pero hoy te voy a recordar algo a ti. Hace un año atrás, yo no me interpuse para que tú fueras por ese título. Es más que él tenía una oportunidad por ese campeonato y se apartó del camino para que tú cumplieras esto y te convirtieras en un campeonato mundial. Aquí nadie ha dicho nada. Aquí todos te apoyamos. Y te apoyamos ahora que es el campeón Intercontinental. Pero, papi, aquí me recuerda este, aquello. Aquí, el líder del pueblo macho, soy yo. El que toma las decisiones, soy yo. No te desenfoques. Oye, gózate este título. Mira, cuando yo me colore el campeón mundial, vamos a celebrar. Sigue tranquilo. No te desenfoques. Regresamos a la acción de IWA Impacto Total. Y ahora, en lucha no sancionada, el boricua mayor, Sabio Vega, con Fernando Tonos en su esquina, se enfrenta a parte de la artillería pesada Thunder. Obviamente, ahí vamos, como vemos, como está Sabio Vega subiendo al cuadrilátero, con muchas ganas, va muy sonriente. Obviamente, llegó tarde. Lo vimos que llegó tarde. Llegó tarde, tuvo problemas con el carro. Eso lo vimos en el pasado programa. Oye, este es el embuste más grande. Este es el embuste más grande. Este es el embuste más grande, profe. Usted no va a saber. Este es el embuste más grande. Ese lo uso yo toda la semana. Vamos, profe, no me diga esas cosas. Oiga, profe, hableme de lo que acabamos de ver en los camerinos. Vimos como Maniferno le está diciendo, Electro, mira, disfrútate del campeonato intercontinental, que yo voy por el campeonato mundial. El chamaquito como medio ofrentado. Tiene ya su campeonato. ¿Qué más quiere? Lo quiere todo. Quiere ser campeón en pareja. Quiere ser campeón de mujeres también. Él tiene una revancha mandatoria, profe. Porque Maniferno no quiere tener esa revancha. Que espere, que cada cual tiene derecho a tener su campeonato. Así que, él tiene tres campeonatos, ni que fuera un pecho de siete pies de alto. Vimos la mirada que le dio Chris de Chosen Díaz. Pero también la mirada extensa que le dio PMS Dean Rose. Oye, como le dijo, escucha y aprende. Profesor, ¿a eso un buen consejo que usted puede decir? Yo creo que le dieron el mejor consejo que puede recibir. Se lo dio de un hermano macho a otro hermano macho. Y vemos ahora como Tondo comienza el ataque encima de Sayo Vega a las afueras del cuadrilátero. Oiga, gente. Fernando Tono, el hombre que me paga. El hombre que me llena el bolsillito. El que paga la comidita mía. Obviamente, ha sido traicionado por este individuo. Y ahí estamos viendo cómo entra Maniferno. ¿Qué es esto? Eso es. ¿Qué hace Maniferno aquí con el bate atacando a Sayo Vega? ¿Y por qué ellos están descalificando la lucha? Esto es una lucha no sancionada. O sea, ¿qué está pasando en el cuadrilátero ahora mismo, profe? ¿Qué es esto? Pues, que están descalificando. Se metió alguien aquí afuera con un bate y pues no son entre ellos. Estos y ellos dos podían hacerse lo que le dieran la gana. Pero al entrarse a un tercero, pues las reglas cambian. ¿Pero qué reglas, profe? Es una lucha no sancionada. O sea, ¿qué hace Jordi? ¿Qué está haciendo Maniferno? O sea, se supone que es el aliado de Thunder. Pero ahora le está atacando Bill Menta a Sayo Vega. Y Thunder, obviamente, le está reclamando. Y mira ahora cómo Maniferno ataca también con el bate a Thunder. Profe, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, ahí viene Lightning también, que está acercándose. Pero también recibe lo suyo. Estas cosas... Así me gusta. Me gusta cómo está la acción. Pero mira, ahí viene la verdadera. Oye, puro macho. Viene por ahí. Chris Chosen Díaz y PMS Team Rose. Y ahora están atacando también a Lightning. Oye, ¿pero qué está haciendo Maniferno? ¿Tendrá esto que ver algo con la reunión que vimos al principio del programa? Que Maniferno estaba con Fernando Tonos, profe. No está haciendo conjeturas. No está inventando cosas locas. No está inventando cosas marañas así con esa mente cochabrosa que usted tiene. Yo no estoy inventando, profe. Yo solamente estoy atando los cabos, uniendo los puntos. O sea, vemos también a Fernando Tonos en las afueras del cuadrilátero. Pero él no está haciendo mucho. Bueno, ¿qué rayos? Le están dando una pelatón de Lightning, que eran los que estaban en contra de Sabio. Pero Maniferno también le cayó encima a Sabio. O sea, ¿qué está pasando aquí? Lo importante es que Sabio Vega estaba jugando con el dinero y con las acciones de Fernando Tonos. Jugó con mi dinero y con el hombre que me paga. Y es por eso que obviamente se colocó ese problema. Y el problema se arregla de una manera. Y obviamente, yo sé que ellos están en contra de las leyendas y de los veteranos. Pero como Legio, es una facción nueva. Y el profe, pues como es eterno, pues no me importa, no me afecta. Claro, claro que sí, profe. Oye, pero Sabio Vega se está defendiendo. Vimos el doble lazo vaquero que le aplicó a Crite Chosen Diaz y a PMS Dean Rose. Y ahora está de frente, cara a cara, una vez más con Maniferno. Y Fernando Tonos se va a buscar refuerzos. Pero, ¿qué está haciendo? Regresamos al impacto total. Y mira, profe, pero ¿qué está pasando aquí? Mira como la compañía, Spectro, Joe Bravo, Basago, están todos atacando a Sabio Vega. Yo que pensé que ellos venían a salvarlo de Maniferno y el puro macho. Pero lo están atacando, profe, ¿qué es esto? Nuestro amado patrón Fernando Tonos nos pidió la asistencia para acabar con esa saorria para hacer la pasura del cuadrilátero. Y obviamente, nosotros tenemos que obedecer a nuestro amado patrón. Es el líder magnánimo y noble, Fernando Tonos. Pero, profe, pero se hace unas semanas el líder magnánimo y cualquier palabrería que usted usó ahí era Sabio Vega. Ahora es Fernando Tonos. Sabio es un corrupto, tranquillo. Pero, profe, mira como lo están atacando vilmente entre toda la compañía. El puro macho. Yo estoy parado ahí con una esquina decentemente, me estoy portando bien. Usted es cómplice también, profe, usted es parte. Oye. Escucha eso. Aquí estamos viendo con merecido. Quieran unos libres. Gracias, aquí, que se ha dado. La que se le 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 ha dado. Ahora contamos con más. Contamos con un enemigo. ¡Guau! Otro pescozón más, profe. ¡Nos libres! ¡Nos libres! ¡Nos libres! ¡Nos libres! ¡Nos libres! ¡Mr. Big está aquí, profe! Esperemos que Mr. Big se una también a nuestro grupo para darle más pelas a Xavier Vega. ¡Qué bonito mi gabán! ¿Lo oíste? ¡Guau! ¡Brilla! ¡Brilla mucho, profe! ¡Guau! ¡Mira otro! ¡Pero mira! ¿Qué le pasa a Fernando Tono? ¡Humillándolo! 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 Y mira, son como 12 personas encima de él, profe. Y mira, Chiquitar está aquí también, profe. O sea, le está diciendo a Mr. Big que se meta en cuadrilla, pero que haga el salve. Pero Mr. Big tiene pensamientos encontrados, profe. Todos sabemos que él y Xavier Vega han tenido muchos encontronazos durante los años. Pero mira, Chicano también está aquí, profe. ¡Humillándolo! 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 También está dentro del cuadrilátero. Y se acabó el abuso de Puro Macho y de la compañía, profe. ¡Humillándolo! 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 Dios nos cría y el diablo nos junta. ¡Humillándolo! 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 Oiga, una amistad de más de 20 años entre Fernando Tono y Sabio Vega. ¡Cómo la ha roto por el poder, por la ambición, profe! ¿Cómo es posible? Por el bruto que fue Sabio Vega. Mira, ahí está botado como bolsa de caca. ¡Oiga, mira, Maníferno con la maleta de Sabio Vega! ¡Oiga, se la tira en el cuadrilátero! Y Fernando Tono también haciendo lo suyo, pero... Muy bien. Me alegro que le haya pasado ¿Qué es esto? La camisa también de sabio Mira cómo manifestó la ropa El gabán que compró el pulguero Esto es una declaración de guerra Completamente, profe Ahora entiendo por qué ¿Cómo que votado, profe? Votado como bolseca Ahí se abre ¿Cómo es posible que Fernando Todo esté votando, gente? Mira cómo Chicano sale Y Vistor Big también A que se vayan de la cancha Está votando, gente Pero, ¿qué le pasa a Fernando Toro? Está borracho de poder, profe Hermano, nos fuimos por no golpearlo ¿Cómo que se fueron por no golpearlo, profe? Nos fuimos porque le cogimos pena Bastante que agolpearon a Sabio Vega Y a Tondre Lain Mira cómo dejaron a Sabio Ensangrentado en el cuadrata Ustedes no se abochornan De lo que ustedes acaban de hacer La verdad que me siento muy orgulloso Así cerramos el año Lo último que yo hice en el 2020 Es obviamente ser El 2019 fue ser partícipe De ese evento glorioso De ese momento grande E histórico Histórico Si quiere hablar de la historia, profe Todos recordamos Hace unos Hace varios años atrás Ya igual en Crismas in PR La gran traición Vemos ahora Otra gran traición También en Crismas in PR Pero esta vez el que está sangrando Tirado en el cuadrata Pero es Sabio Vega Y quien lo dejó ahí fue su amigo De más de 20 años Amigo es un peso en el bolsillo Amigo es un peso en el bolsillo Obviamente las cosas tienen que suceder Hay que poner orden La IWA tiene que reestructurarla Y eso es lo que está pasando ahora mismo Estamos reorganizando Estamos reestructurando Estamos poniéndolas juntos Sobre las IES Y ahí estamos viendo Cómo las cosas Tienen que ser Tonderell Estaban esposados A la esquina A quien se le hace eso Ni a los animales Se les hace eso Vemos cómo Tonderell Ahora mismo está mirando Cómo Sabio está en la lona Tendido Sangrando Traicionado Por quien él creyó Eran sus aliados Profe O sea esto Me da asco Bueno Tonderell Están mamalón Que luego de que pelearon Como dos animales Ahora viene a ayudarlo La verdad que ese tipo Es bruto Profe Mira cómo han dejado A Sabio Vega La condición En la que él está O sea Y él está buscando Cómo pararse Y cómo irse del cuadrata Pero deberán buscarle Una camilla a ese hombre Llevarlo al hospital Más cercano Vemos también a Lightning Cómo está Anoradado por la que Acaba de ocurrir Aquí en el cuadrata Pero profe O sea Yo definitivamente Me quedo sin palabras Profe Lo que ha ocurrido aquí Cómo Fernando Tono Y la compañía Cómo han apuñalado Por la espalda Sabio Uniéndose con puro macho O sea ¿Qué es esto? Vamos a recomendar Que lo lleven a un veterinario Porque obviamente Se encuentra en malas condiciones No diga eso Profe Vamos Yo diría que hay en toda alta Hay un veterinario bueno Que brega con animales Así grandes Gordos y feos Pues obviamente Literia boricua Una vez más La ídole U.A. va a hacer Historia Y vamos a comenzar El año Cambiando el rumbo De la compañía Mira cómo Sabio Ahora está Buscando sus maletas Mirando O sea Cayendo en cuenta Procesando Todo lo que le ha ocurrido Cómo él está ahora mismo Saboreando su propia sangre Profe Esto definitivamente Es algo Que no tiene nombre Lo que le acaban de hacer A Sabio Vega No Tiene nombre Se llama Una prendida Una paliza Una rosca Una masacatraca Le anda como apejo Que se hace pipí En la sala Definitivamente Fernando Tonos Junto a Maniferno La compañía Puro Macho Increíble Lo que ha ocurrido Profe Pero una cara Que no había Ahí atacando A Sergio Vega Fue a Electro Electro Estará de acuerdo Con todo lo que está Aconteciendo La unión entre Puro Macho Y la compañía Gracias por la información Tendré que hablar Con Maniferno Para preguntarle Ese mismo detalle Ahora mismo Lo voy a llamar Para preguntarle Que paso con Electro Que estaba haciendo Que no estaba Participando Claro Claro Que lo va a llamar Ahora Porque ustedes Son panitas Obviamente Ese es mi amigo Me dio el número De su celular Primando Profe Igual que con Sabio Hace unos meses atrás Usted estaba insultando A Maniferno Usted estaba barriendo El piso con su nombre Y ahora Cuando yo he hablado Mal de Maniferno Y ahora usted está diciendo Que él es su amigo Que tiene su número De teléfono No, yo no estoy hablando De mal Yo estoy diciendo Las cosas Como las estoy viendo Con un ojo objetivo Y profe Definitivamente Yo no sé Cómo continuar Narrando esto Luego de ver Todo lo que le ocurrió A Sabio Vega Y ver cómo está Reaccionando Luego de la paliza Que entre la compañía Y puro macho Le dieron Bueno Y puede agradecer A Legio Que también Tuvo partícipe De ahí Claro que sí Toda la compañía Toda la compañía Estuvo ahí en vuelta Estuvimos juntos Disfrutamos del evento Dimos una paliza Yo no lo toqué Usted no lo tocó Yo soy un hombre decente Profe, ¿por qué usted no lo tocó? Ah, no, pues nada Yo soy un hombre serio Yo no tengo que darle Yo no tengo nada En contra de Sabio Vega Que sea bruto Y que haya metido la pata Y que haya votado El 25% de Fernando Tono Y ha jugado Con todos los intereses De nosotros Con mi dinero Pues obviamente Me alegro que le haya pasado eso Vemos cómo Sabio Vega Sigue tratando De procesar Una vez más Que estar ahí Mira cómo la fanaticada Está mirando a Sabio Vega Luego de la paliza Que ocurrió Profe O sea, esto es algo Que yo todavía No me lo creo El viejo flaco Está completamente consternado Pero obviamente Ahí está pasando Está saliendo Ya de la cancha Prácticamente Porque Lo votaron Y se fue Como perro regañado Ahí está En el borete De una ambulancia Ahí que Ahí se quedó Luego hasta su sangre En esa ambulancia Profe Prácticamente bañaron La cancha En la sangre De Sabio Vega Y por eso es que Tienen que ser parte De la historia De la IWA Y tienes que ver Cómo Sabio Vega Le parte la cara A Fernando Tono A toda la compañía Y a puro macho Bueno Si se acuerda Donde dejó parqueado El carro Yo no creo Que Sabio Vega Sabe dónde está La cabeza Dónde están los brazos Y mucho menos Dónde está la llave Porque obviamente Está completamente Desorientado Ahí está El paramédico Este El sobrado Este También Hasta pesadito Me caí También El sobrado 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 Gracias. 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 nosotros nos hemos enfrentado. Ustedes no han derrotado a los luchadores que nosotros hemos derrotado. Ustedes no han tenido el nivel de competencia que los fugitivos han tenido año tras año tras año. Una década corrida y una cosa ha sido consistente. Los fugitivos hemos estado en los mejores momentos. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado acá, hemos estado allá, hemos estado donde nosotros hemos querido estar. Y ahora mismo nosotros queremos estar aquí en Laidon Lua. ¿Sabes qué? Porque esos campeonatos mundiales en pareja, aunque estén sobre sus hombros, el prestigio lo van a coger, mira, aquí y aquí. Ustedes son tremendo, tremenda pareja. Tremenda pareja, pero ustedes no son los fugitivos. Ustedes no son los fugitivos. Jey si no eres bueno, Chris, buenísimo. Pero ustedes no son Alejandro Marrero y Wilfredo Liz Rivera. Y Teria Boricua. Teria. ¡Histeria! A campeonatos mundiales de Laidon Lua de por medio. Primera vez. Vamos a darle a los fanáticos lo que los fanáticos quieren. Puros machos contra los fugitivos. Los fugitivos contra los puros machos. Y pongan esas correas de por medio. Porque ustedes saben que nosotros hacíamos falta. Sintieron un vacío sin nosotros. Así mismo es. Porque los reyes de la visión en pareja en Puerto Rico, estamos de vuelta. Chris, Jaycee, prepárense. Porque lo que va a haber en histeria, Boricua. ¡Histeria! Es candela. Regresamos a Idol Lua. Impacto total. Oiga, profe, vio quién está de regreso en la Idol Lua. Los fugitivos Nietzsche y Lynx. Y tienen la mira puesta en los campeonatos mundiales en parejas. Mira mi cara de preocupación. Mira cómo tiemblo. Mira qué susto. Mira. ¡Ay, ay, ay! Los fugitivos. ¡Ay, ay! Los fugitivos. ¿Quiénes son esos dos atocantes? Fugitivos. ¿A quién se le escaparon? Oiga, los fugitivos sabemos que tienen una trayectoria también en todo Puerto Puerto Rico. En diferentes compañías. Han conquistado la división en parejas de diferentes compañías. Y están nuevamente aquí en la IWA buscando los campeonatos mundiales en parejas que, como todos sabemos, tiene parte de puro macho Jaycee Navarro y Chris de Chosen Díaz. Pero aquí el encuentro de reglas extremas continúa. Y vemos cómo Maniferno castiga fuertemente a Chicano. Y cómo Chicano ya está sangrando profusamente. Está bañado en sangre. Y ahí está moviéndose. Está metiendo a la cocina. Que está buscando por ahí. Que le tire agua hirviendo de la grasa de los pastelillos. Oiga, profe, pero eso es una barbarie. ¿Qué le pasa? Pero es el temor todo despermitido. Oye, entonces, oye, profe, por favor. Que le pegue la... Mira, le metió con una empanadilla. Mira, oye, Chicano ahora defendiéndose, castigando a Maniferno. La acción se ha ido por toda la cancha, incluyendo hasta la cafetería del Coliseo. Vemos cómo toda la fraticada está de pie en la baranda viendo la acción. Y mira, Maniferno pidiendo cacao como el cobarde que es. Usted cree que sus dientes van a pagar por sus palabras. Lo veo haciendo gárgara de dientes bien pronto cuando lo agaje Maniferno y le meta cuatro garnatadas. Y mira que usted está flaco, no cuanta una galleta. Oiga, profe, yo solamente estoy narrando las cosas como lo estoy viendo. Y yo... Lo tiene neutral como yo. Claro que usted, profe, usted es la persona menos neutral que yo he conocido en mi vida. La persona menos íntegra. Claro que no. Usted le regaló el campeonato mundial a Monster Payne. No, yo procurame campeón mundial. No, no, profe, eso está... Usted está mal, definitivamente. Y quien está mal ahora mismo es Maniferno. Mira cómo Chicano continúa el castigo fuerte con ese palo. Una vez más la acción está frente a la fraticada. Vemos cómo ahora está castigando. Oye, le quieren mandar ese palo por la garganta. Mira qué fuerte el castigo de Chicano. Se quiere hacer una tracatonía con un palo de escoba. Y obviamente estamos viendo que no hay mucho cariño entre estos dos. Hay mucho odio, mucho rencor, mucho coraje, mucha animosidad. Y eso es lo que le mete mucha sazón. Yo creo que si estos dos vuelven a chocar en histeria boricua cuando sea nuestra próxima y a la nueva fecha, la cosa va a estar muy interesante. Así mismo es, pendientes a IW, a Impacto Total y todas sus redes sociales para que sepan los detalles y la nueva fecha y sede del evento histeria boricua. ¿Qué hace Puppe Jackson aquí con un litro de ron en la mano? Tiene un... Oye, y le está dando el ron a Chicano. Y Chicano está ahora más que motivado para continuar el castigo encima de Maniferno. Mira cómo ahora lo ataca fuertemente con ese zapacón, profe. De verdad que no hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay dignidad. Un bojachón ayudando a un atocante. La verdad que a lo que ha llegado la lucha libre, gente tan decente como yo, gente tan íntegra como este servidor al lado de unos atorrantes como esos. Mira cómo Chicano sigue castigando fuertemente a Maniferno. Y ahora el líder de puro macho comienza también a sangrar. Oye, tú querías lucha de reglas extremas con Chicano. Aquí tienes tu lucha de reglas extremas. Maniferno, mira el castigo fuerte que le aplica con ese sign. Oye, profe, definitivamente Maniferno no la está pasando muy bien en estos momentos. Obviamente es un encuentro muy agresivo, un encuentro muy violento, un encuentro donde se están dando el todo por el todo. Y que ya mismo Maniferno pues tomó la ofensiva y detiene al Chicano y lo acaba de una vez y para siempre. Vemos ahora cómo Maniferno está tendido en el suelo. Oye, está sangrando. Ambos luchadores están sangrando fuertemente y esto continúa, profe. Esta lucha apenas comienza, pero vemos cómo Gran Maniferno logra repostar y atacar nuevamente al Chicano. Aquí es de verdad que vemos siempre que el güey es macho porque están dándose con todo y a ver quién. Este encuentro no es el que lo quiera más, sino el que pueda sobrevivir en esta batalla sin cuarteles, en este baño de sangre que estamos viendo. La verdad que esto me recuerda a los buenos tiempos de la lucha libre, cuando aquellos baños de sangre, cuando los luchadores eran de verdad y los tenían de verdad, no de ahora, como son, que son como los arbolitos de Navidad que las tienen de adorno. Oiga, profe, baño de sangre va a haber en histeria boricua cuando Sabio Vega por fin le ponga sus manos encima a Fernando Toro. Luego de lo que vimos ya, la traición, la pela que le dio la compañía que se unió con puro macho y que dejaron a Sabio Vega tendido en la lona y sangrando. Y para como Fernando Toro lo votó también de la IWA. O sea, definitivamente cuando Sabio Vega le ponga las manos encima a Fernando Toro, profe, ahí sí te digo yo que va a correr la salida. Pero es que no le puede tocar. Fernando Toro no es luchador, es solamente un ejecutivo, un hombre de dinero, un hombre decente, un hombre noble, un prócer, un prócer. El próximo prócer grande de nuestra isla va a ser Fernando Toro. Y obviamente yo voy a estar cerca de él para obviamente, para vivir de esa fuente, beber de esa fuente de intelectualidad. ¿Qué fuente de intelectualidad, profe, por favor? Todos sabemos que claro, Fernando Toro no es un luchador. Usted muy bien lo dijo, él es un ejecutivo, pero es un ejecutivo que se metió con una persona bastante peligrosa. Y ahora mismo Sabio Vega no tiene nada que perder. Y una persona con nada que perder la hace doblemente peligrosa. Así que Fernando Toro tiene que cuidarse, ya que está rodeado de mucho bambalán como usted, profe, va a tener que protegerse bien de Sabio Vega. Bueno, y ahora esas luchas de sangre me recuerda cuando yo las narraba con mi querido amigo y compañero de más de 20 años junto, Don Eliud González. Un abrazo bien grande a toda la familia, a todos los amigos que tuvimos el privilegio de trabajar con él. La verdad que Don Eliud González era especial. Fue un privilegio para mí, un honor haber compartido micrófono con él y espero que en su momento se le den los honores que se merece como uno de los grandes del micrófono, uno de los pioneros y uno de los más grandes que ha dado por la lucha libre profesional. Así mismo es que en paz descanse Don Eliud, que si no fuese por él no estuviésemos aquí ahora mismo narrando estos encuentros de la manera en que los narramos, profe. Y así mismo, mira cómo ahora Chicano le briga tremenda a suplex, no solamente en el suelo, sino también en esa mesa fuerte y castigo que recibe Manisferno. Como diría Don Eliud, fanático, que acaban de dar con todo lo que tienen, ahí acá de una manera brutal y ahí están moviendo Manisferno en malas condiciones, un muchacho tan decente que no se mete con nadie, recibiendo ese ataque brutal de este individuo, de este Chicano que es un inscrubuloso, un ratón de culeta. Así, bueno, no le voy a decir que así mismo es, profe, porque así mismo es como no. Así no es, así no es. Vámonos una pausa y regresamos con más de impacto total. Regresamos a IWA Impacto Total. Oiga, profe, Gustavo por fin logró conseguir a Chiquistar y era para expresarle su preocupación por Sabio Vega luego de todo lo acontecido en Christmas in PR. La verdad que me conmovió, me dolió el corazón. Tengo 35 chavos para que se los lleve a Sabio Vega para que por lo menos le compre unas patitas de gallo a los nenes y lo compartan con ellos. Para que vea la nobleza de este hombre tan grande que soy yo. De verdad que estoy bien conmovido por Sabio, no le pudo regalar a los nenes. Wow, profe. 35 centavos de mi corazón. Yo no puedo creer como usted, o sea, lo que usted acaba de escuchar, todo lo mal que Sabio Vega está pasando ahora mismo y usted se atreve a decir una cosa como esa, que lo que tiene son 35 centavos con, por favor, usted me deja sin palabras a mí definitivamente. Bueno, es que está bien, con eso le da palabras. Mira, con 10 chavos para cada uno, ¿cuántos son eso? Son 3 o 4, ¿verdad? Yo no sé lo que sea, 10 chavos para cada uno, por eso le da una paleta. Profe, vamos a seguir acá con el encuentro. No tiene nada, una paleta es algo. Profe, pero es que no tiene nada, él se quedó sin poderle regalar algo a su hijo por culpa de Fernando Tono, por la traición que Fernando Tono le ha hecho y como muy bien dijo Chiquitar, Fernando Tono le sigue haciendo daño a la IWA. Ya sabemos que él le robó dinero a Víctor Quiñones, que en paz descanse. Y también fue el causante de que la IWA cerrara porque canceló el contrato de televisión. O sea, ¿qué más usted? ¿Cómo usted puede decir que Fernando Tono es un ejecutivo y es un profe? Decente. ¿Cómo va a ser? Un hombre tan bueno, tan noble, un hombre que le da de comer a usted, que me da de comer a mí. Usted le quiere escupir la mano que le da de comer. La verdad es que tú eres más malo. Profe, yo estoy, yo estoy. Usted es vieja, pero de la pezuña de los pies. Profe, a mí me pagan por narrar las cosas como son y por hacer un trabajo objetivo. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. Fernando Tono, lo que ha hecho aquí en IWA, lo que hizo en Chris Magín Pilar con Sayo Vega, definitivamente no tiene nombre. Y yo no puedo respaldar a una persona así. Profe, usted me perdona, pero vemos ahora cómo Chiquitar está agarrando a Jordi y vemos como Espectro y Basago y también Jason Navarro de puro macho. Se están todos metiendo aquí en el cuadrilátero, atacando a Chicano, profe. Oye, pero ¿qué es esto que está pasando aquí ahora mismo? Un equipo, somos una familia, estamos unidos, trabajamos en acorde. Obviamente, por eso no vamos a permitir que suceda nada a ninguno de nuestros muchachos. Mira cómo ahora están atacando. Son como siete contra uno, profe. O sea, qué cosa más injusta es esta. Me estoy hasta quedando sin voz, viendo todo lo que ha acontecido en todo este programa, lo que usted hizo con Monster Paint, que le regaló el campeonato y ahora como Maniferno, puro macho y la compañía están todos atacando a Chicano. Hay dos alternativas, o está con nosotros o está contra nosotros. Así que lamentablemente Chicano no pertenece a nosotros. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, lo vamos a bañar en sangre y luego lo vamos a botar. Oye, por aquí viene Mr. Big con Pupe Jackson, con su hermano, a limpiar la casa y la compañía se va a correr con el rabo entre las patas, el profe. Y también Lightning está aquí. Todos vinieron a ayudar a Chicano y obviamente puro macho y la compañía hacen lo que mejor saben hacer, que es irse corriendo, profe. No, simplemente haciendo una retirada graciosa y elegante para que obviamente evitar tener que dejar todo un baño de sangre en el ring. Si nos metemos ya arriba al ring, vamos a sacarla a toda esa gente y ya está bueno con darle a uno. Mira Maniferno cómo está, también con su propia sangre en su cara, flanqueado por toda la compañía y también puro macho. Esto es definitivamente que yo no puedo comprender lo que está aconteciendo ahora mismo. Vimos la semana pasada cómo a Sabio Vega lo atacaron bigmente y ahora cómo continúa esta moda de seguir atacando sin piedad a las personas. Ahora también a Chicano y a Mr. Big también vimos cómo lo atacaron. Y obviamente esto simplemente, histeria, boricua, siempre va a ser espectacular. Vamos a escuchar a Chicano. Yo regreso nuevamente. Yo regreso nuevamente. No es un hombre que me da mal. Yo regreso nuevamente. Yo regreso nuevamente. No es un hombre que me da mal. Yo regreso nuevamente. Yo regreso nuevamente. ¿Sabes qué? Y yo no voy a seguir siendo mi casa. Y yo entro la base de que me da mal a mi casa. Lo que quiero decir es que es un hombre grande. ¡Grande! ¡Genial, brother! ¡Genial, brother! los documentos oficiales de los altos que hay en algún lugar cuando ustedes van a entender que aquí el jefe soy yo el que tiene que tener el papel es soy yo los documentos tienen tu firma, no son válidos, el jefe soy yo chica con un año nuevo llegan nuevas recomiendas y aquí no es la excepción yo te reto a ti por el campeonato intercontinental de la IWA electro IWA histeria boricua no simplemente te quito el campeonato intercontinental de la IWA sino que también te demuestro que el futuro se convierte en el presente y este presente es Justin Dynamite te lo dije, te lo dije, te lo dije no puedo ver video super, mi teléfono super, ¿dónde está mi teléfono? tu teléfono te lo quitaron, te lo quitaron así pero todo es un cojundo, pillo, pillo super, pillo eso sabes que pillo, pero te lo dejaste montar por chantalier te lo quitaron, papi hombre, vamos a vender este en aluminio y yo me compro un teléfono papi, yo voy a ver con fe, mamá, que te diga yo lo hago a buscarlo, nos infiltramos vamos con las niñas del sol yo pago esta bartender sirve el otro trago, papi papi, yo no mamá mi gente, mi gente, usted no me disculpa, usted es tan borracho ya sabe que, se acabó el alcohol para ustedes mira papi, como que sabe que se acabó el alcohol vamos a hacer algo ¿dónde vas? dame un break, que no hagas nada espérame 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 ahí está, yo sé que está la foto de la doñita oye, ella me ama, ahí va déjate quieto vamos, pregamos ahora supe, no me hayas arrodillado me la pasa así aquí no me lo sé me la pasa así me la pasa así está bien esto me asusta no me la pasa Esto yo lo vi en el portfobal Vamos, vamos a hacer lo que viene Mira, busca el teléfono No está el teléfono No está Fernando Toro ¿Qué vamos a hacer con mi teléfono? ¡Espera! Vamos a llevarnos este ¡No, no! ¡Espera! 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 Dale, yo quiero Espérate, espérate ¡Yo quiero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un biquimón Una carita feliz Dale, dale A tu hijo y al sobrino También Eso es bien importante ¿Estamos? Ok O hablamos hermano ¿Tú vas a hacer luces encendidas? ¿Te quedaron prendidas las luces? No, no, no ¿Estás seguro que tú apagaste las luces antes de salir? Seguro, seguro No, no ¿Y este desastre aquí? Mira, mira ¿Se te metió alguien aquí? Esto no es normal Claro ¿Qué es esto? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Aquí algo ha pasado Mira, mira Mira eso Mira esto ¿Qué? Oye, qué bonito Mira esto Mira esto Aquí, mira, mira, mira Te lo dije Que había algo Mira quiénes están aquí Estos dos atorrantes Atorrantes Mira, cojeme todos de aquí Mira, agárrame todos de aquí Lo que viene acá Esperate 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 Que defiendes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito ahora cogerlo a los dos Y decir Van a tener que decir que sea con sangre Pagar con esto A ver quién lo envió a ellos Aquí Mira, olvídate de tu teléfono Este teléfono ya no existe Este teléfono ya se desapareció ¿Ok? Y quiero que lo tengan bien claro A mí se me duele Escuche lo que le estoy diciendo Y cánese la boca ¿Ok? Escuche lo que le voy a decir bien claro Ustedes van a hacer de ahora en adelante Para que paguen los daños Que han hecho en estos oficinos Y me han hecho a mí Van a hacer lo que yo diga Como yo diga Y cuando yo lo diga Y como me dé a mí La grandísima gana Por muchos Muchos años ocurrieron situaciones En la IWA Que afectaron grandemente a esta compañía Causando tristeza Dolor Desesperación Grandes pérdidas de dinero Y entre otras cosas Pues Sucedió el cierre contundente de la IWA Pero todo esto fue un plan bien orquestado Por una persona así Una persona que quería apoderarse De la forma que fuera de la IWA Esta persona mediante treta, engaño Y chantaje Y chantaje a Víctor Quiñones Se apoderó de una gran cantidad de dinero Aprovechando los momentos vulnerables Para hacer la fechoría que estaba cometiendo Pero yo tengo unos documentos en mi poder Que dan fe de lo que estoy diciendo De lo que todo esta persona ha hecho Le hizo a la IWA Y lamentablemente sigue haciéndolo Porque sigue en la IWA Esta persona al ver que su juego no le estaba funcionando Movió todos sus asquerosos contactos Para lograr varios propósitos Número uno Cancelar varios eventos de la lucha libre Además la cancelación del contrato de la televisión Porque esta persona quería apropiarse de la IWA Pero sabes que estoy hablando de ti Fernando Tonos Yo te voy a desenmascarar Para que la gente sepa quién tú eres Y el daño que le hiciste a la IWA Y se lo sigues haciendo todavía Pero para mí eres un maldito corrupto Te estamos siguiendo los pasos bien de cerca Vas a pagar todo Pero todo lo que has hecho Así que Fernando Tonos recuerda algo bien importante Que de mi manga sale cualquier cosa Que no se te olvide eso Luego de 7 años aproximadamente Sabio Vega Se dedica a la tarea De volver con la IWA Porque a petición de los fanáticos Hacían años que estaban pidiendo El regreso de la IWA Pero como Fernando Tonos sabe Que sabio haría lo que sea cualquier cosa Con tal de que la IWA permaneciera nuevamente Vuelve y se aprovecha de sabio Vega Mediante treta, engaño, chantaje y todas esas cosas Pero Fernando Tonos Lo tuyo viene de camino Y tú lo sabes muy bien Así que estamos bien cerquita de ti Lamentablemente esta cosa Está pasando en la IWA Pero nosotros le vamos a poner punto final Porque ya es un abuso Lo que tú tienes aquí Tenemos pruebas contundentes Que puedes ir hasta la cárcel Por todo lo que has hecho Así que Fernando Tonos Como ya te dije Recuerda De mi manga Sale Cualquier cosa ¿Qué pasó con la IWA? ¿Qué pasó con la compañía? ¿Qué si la van a vender? ¿Qué si no la van a vender? ¿Qué si le van a comprar? ¿Qué si llegaron gente para hacer negocios? ¿Dónde están los techs? ¿Qué si se los llevaron? ¿Qué si se los robaron? ¿Qué si se los robaron? Son cosas Él es tremendo mentor En la lucha libre Para nosotros Digo nosotros Hablo de Miguel y yo Como negociantes De haber entrado en estas cuestiones Ese es mi error No hacer nada Hay historias que nacieron Surgieron Para que nadie nunca sepa nada Hay secretos que Que se guardan tanto y tanto Vení Hace tanto ruido Que tanta gente quiere saber Y nunca van a saber nada Sabio Vine a hablar conmigo Algo muy importante Chiqui, ¿qué tú haces aquí? Yo no quiero saber de lucha libre No me vengan a ver Lo sé, lo sé Que no quieres saber de lucha libre Estás aquí en el parque Estás compartiendo con tus hijos Pero alguien tiene que abrirte los ojos Y somos nosotros Tú tienes los ojos vendados Con todas las cosas Sigue, sigue ahí Voy ahora Voy ahora Me encanta ver los niños jugando Eso es bueno Calidad de vida Compartir con tus hijos Pero atiéndame importante Lo que te voy a decir Es de mucha importancia para ti Tienes una venda en los ojos No sé qué es lo que este señor Fernando Tono Ha hecho contigo Que te tiene aniquilado O sea, no estás pensando bien Usted es un hombre pensando Un hombre que tiene mucha experiencia En la lucha libre profesional ¿Cómo es posible que tú te hayas dejado engañar Con estas movidas sucias y asquerosas Que ha hecho este señor Fernando Tono Él y toda su ganga de atorrantes Y tú lo sabes muy bien Y tú sabes muy bien Y te lo voy a decir Mírame lo que te voy a decir Es importante Habían otras maneras Y tú lo sabes De mantener el éxito de la IWA Pero te dejaste llevar por este señor ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando contigo? Chico Chico Yo no quiero bregar Se le explicó Que estoy con los niños aquí Estoy Estoy relajado Yo sé Que han pasado Y han pasado muchas cosas Vamos a dar esto Yo no quiero No, no, no Tú tienes que escucharme Escuchame Para que yo termine de hablar Yo me voy Tú Haz la decisión Que tengas que hacer Pero la IWA Te necesita Tú te has batallado Te has chabao Todo este tiempo Para mantener a la IWA Luego de que cierra la IWA Gracias a este desgraciado De Fernando Tono Tú después de casi siete años Vuelves a abrir la IWA Porque el público lo estaba pidiendo El público pedía a Sabio Vega Pedía a la IWA nuevamente Y aquí estamos de nuevo O sea, estamos como el ave fénix Estamos resurgiendo nuevamente Pero ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en esa mente? No te puedes seguir Dejar engañando por este señor Yo no tengo más nada Slash y yo Nos reunimos Tuvimos una reunión Indagamos Investigamos Hicimos todas las averiguaciones De lo que nadie se ha atrevido a decirte Nosotros que lo estamos diciendo Desenmascaramos a Fernando Tono Todas las cosas que ha hecho Y que sigue haciendo Y es por eso que nosotros decidimos Slash decidió Atiéndeme que esto es importante Te va a ceder el 50% que él tiene De las acciones ¿Cómo es? Para que tú puedas ganar esta guerra Es la única forma de manera que lo puedes hacer Aquí está Esto es para ti Y esto es inmediato En este momento El 50% de Slash Venom Te pertenece a ti Piénsalo Y lo que hable ¡Chiqui, chiqui, chiqui chiqui ¡Pero, espera, espera, espera! Espérate, espérate 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 Te lo dije bien claro, Sabio Vega te quiero y te aprecio llevo más de 30 años conociéndolos en esta industria y por un pelagato Fernando Tono, tú no puedes destruir esta carrera ni la IWA usted me está dando 50% de slash es como único puedes ganar esta guerra Sabio Vega, tú lo sabes muy bien yo sé que estás nervioso pero quiero abrirte los ojos yo no puedo ganar esta guerra solo yo no puedo ganar esta guerra solo yo puedo contar con el gerente general Chiquistar yo puedo contar con slash Venom eso es así, tú lo has dicho puedes contar con slash Venom puedes contar con el gerente general Chiquistar y puedes contar con Chiquistar como tu amigo verdadero de muchos años porque esta guerra tú solo no la vas a ganar y nosotros vamos a ayudarte en todo lo que sea ¿estamos claros? piénsalo y te comunicas con nosotros muy claro ahí tienes la llave de la IWA para que resurja nuevamente ahora sí ahora sí definitivamente las cosas vamos a hacerlas de manera o para la calle voy ahora hijo voy ahora a la calle y y y y y y y y